Maggie, Jessie, me voy a bañar. Chao. Aquiles, me voy a bañar. Aquiles, me voy a bañar. Quiere acompañarme, bebé. ¿Ah? Aquiles, baño. ¿Sí? ¿Baño? ¿Quiere bañarse, bebé? ¿Un poquito? ¿Algo? Tiene calor. ¿Tú quieres bañarte con mami? Dime. ¿Baño? ¿Qué pasó, bebé? Tú sí hablas. ¿Baño? ¿Te pica el rabito? ¿Vamos bañando? ¿Baño? ¡Ah! ¡A cosita! ¡Ay, sí, bebé! Sí, está lindo y tierno. Él le gusta acompañar a su mamá, bebé. Aquiles, baño. ¡Mua! No. ¡Ay, no! ¿Y mañana? ¡Algo! ¡Un poquito! Está bien, mi amor, pues te quiero mucho. ¡Chao! Dile chao a la gente. ¡Hasta ya, chao a la gente! ¡Mua!